Y continuamos con los horridazos que tenemos por acá entre materiales de repertorio con todo el gusto del mundo La décima banda esta noche, seguimos avanzando señores y señores Se llama El Perseverante y se lo enviamos Y suena la décima banda con Pabuchi Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo Es mi refrán favorito, y no es que me guste el pleito Pero cuando pego un grito, se viene a lo que me atengo Solo hago lo que me gusta, no le causo mal a nadie Hace que algunos dolidos quisieran aniquilarme Pero no encuentran motivos, y eso es lo que más les sabe Me dicen Perseverante, porque yo nunca me rajo Mi única competencia, será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura, no me asustan los de abajo Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado Que si robo, que si mato, que a chuchita la bolsearon Si quieren un juguetito, conmigo se equivocaron El tiempo es un gran tesoro, y no pienso malgazarlo Es por los cuernos al toro, para que andarle rodeando Voy a lograr lo que quiero, puede morirme peleando Me dicen Perseverante, porque yo nunca me rajo Mi única competencia, será mi propio trabajo Como mi chamba es de altura, no me asustan los de abajo Me quedamos complaciendo por los grandes amigos La décima banda, continuamos